La Policía Nacional de Magdalena Medio anunció la implementación de una nueva estrategia junto a la alcaldía para brindar un ambiente seguro a los niños en este regreso a clases. Esta campaña lleva el nombre de La Seguridad Nos Une, la cual de acuerdo al coronel Luis Cubillos, comandante de la Policía Barranca Bermeja, consiste en proteger a los menores del perjuicio que puedan causar criminales cerca de las instituciones educativas. Lanzando la estrategia en Barranca Bermeja, La Seguridad Nos Une en los entornos educativos, donde vamos a tener nuestras unidades de la Policía Nacional a la entrada y la salida de todos los colegios brindándole la seguridad a todos nuestros niños, niños y adolescentes para evitar que sean vulnerables en alguna situación y lo más importante aquí, para evitar la instrumentalización de nuestros niños por parte de estos grupos de delincuencia común organizada especialmente en el tema del tráfico de superfacientes. Señor Alcalde, nuestro compromiso es total con la seguridad del Distrito Especial y gracias a usted, a toda la Administración Distrital, a todas las instituciones por el apoyo hacia nuestra Policía Nacional. Y de esta forma, las entidades municipales se comprometen a que los jóvenes puedan tener un ambiente escolar limpio y seguro en este 2024.